Nos quedamos allí porque hay 10.000 pequeños y medianos comerciantes de la industria del calzado y el cuero que salieron a las calles ayer. Rechazan el libre comercio porque aseguran que los tiene al borde de la quiebra. Como un pueblo fantasma cuyos habitantes salieron huyendo del miedo, lucía hoy el barrio Restrepo en la ciudad de Bogotá, lugar donde se fabrica gran parte del calzado que se comercializa en el país, un mercado invadido por los productos de las naciones asiáticas que los están obligando a cerrar sus pequeñas empresas. Yo llevo 50 años en este barrio y a uno le da tristeza ver esos avisos en un país como este que supuestamente está adelantado, entonces le da tristeza ver esto que tenga que llegar a este extremo de protestas. Por eso hoy los zapatos que fabrican les dieron la fuerza necesaria para movilizarse y protestar contra un sistema de libre comercio que poco a poco los está dejando sin el sustento diario de sus familias. Ya no tenemos posibilidad, los gobiernos deben tomar medidas para frenar eso, ese tipo de economía acaba rompiendo totalmente el sistema productivo de un país. Por cada 10 pares de zapatos que hay en el mercado colombiano, 8 llegan de otros países, lo que ha significado la ruina para muchas de las empresas familiares del sector. Cada microempresa tiene 3, 4 obleros. Hoy en día estamos quietos, aguantando hambre, sin trabajo. No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Tal es el tamaño de la crisis, que hasta los zapateros que se dedican a reparar los zapatos usados se han visto perjudicados con estas importaciones. Yo trabajo de hecho en reparación y a mí me tiene afectado esto, porque pues realmente ya una persona que compra un par de zapatos en 30 mil pesos no los manda arreglar. La movilización terminó en la plaza de Bolívar, en donde este gremio pidió a las comisiones económicas del Congreso de la República recibir una delegación de los comerciantes para tratar su problema. El Torenao Telesur, Bogotá, Colombia.